Hola nenas, soy Fukubo. Les tengo después de unos días de exámenes mi siguiente parte de creepypastas extrañas, si lo esperaban antes, ya era de esperarse, la escuela ha estado ocupada, con eso de los exámenes, pero por suerte, los aprobé. También se me acabaron, porque el vídeo anterior fue muy largo, pero apuesto que casi nadie lo vio xd. Bueno, sin más discursos, comencemos. Mi nombre no es de importancia, no soy un hombre de fe ni de creencias extranormales. El siguiente escrito es una experiencia propia que desde hace tiempo no me ha dejado dormir por su inexplicable incógnita que retumba en el abismo de mi conciencia. No espero que me crean, que me ayuden o que se aterren. Solo busco un desahogo a este recuerdo que dormirá conmigo por siempre, ya que es imposible olvidar esa cara, ese rostro, esos ojos. Era joven en aquel entonces, recuerdo muy bien ese garaje en donde solía pasar el rato con mi banda de rock, El mundo olía a coche nuevo y nosotros hambrientos nos lo comíamos de un solo bocado. Los padres, los maestros, la autoridad no eran más que viejos amargados. Después de desahogar nuestras hormonas interpretando canciones de rock pesado, solíamos ir a un parque cerca de aquel garaje. Éramos jóvenes con ideas muy diferentes pero no con malas intenciones, el alcohol y las drogas nunca nos llamaron la atención. El parque siempre estaba muy solo, con pocos árboles y muy descuidado. En el centro de él había un kiosco, una especie de construcción muy extraña que tenía dos niveles. El de arriba estaba techado y no tenía paredes, sino unos soportes y unas rejas para no caerte, mis amigos y yo pasábamos harto tiempo en ese lugar viendo a la gente pasar y charlando sobre chicas o bandas de rock. El otro nivel era subterráneo, como de unos 4 metros de profundidad, nunca entrábamos ahí ya que pasaba inundado por las lluvias y lleno de basura, además de que su oscuridad y fachada de posible albergue de drogadictos nos daba un poco de miedo. Me comentaron que hace unos años era una tienda llamada El Kiosco. De tanto tiempo que pasábamos en El Kiosco que ya sabíamos qué personas pasaban por ahí y a qué hora. Pero una de esas personas era algo especial, ya que era todo un espectáculo ver su comportamiento y su acto rutinario. Se trataba de una persona de la tercera edad, era una vieja, lo sabía por sus manos arrogadas y huesudas, pues nunca se dejó ver la cara. Tenía una postura muy inadaptada y caminaba con dificultad, se ladeaba de un costado y su mirada apuntaba al otro costado, tenía una joroba inmensa que no le permitía alzar la mirada y usaba ropa vieja y desgastada con la que se cubría todo el cuerpo. A pesar de que siempre iba cargando dos bolsas rojas grandes de tela gruesa, una en cada mano para equilibrarse, nunca nos preguntamos qué tenían dentro. Pasaban los días y la vieja seguía rondando ese parque, y a veces se dormía dentro del kiosco. Llegamos a la conclusión de que era una loca sin hogar y en las bolsas cargaba su ropa o pertenencias con las que sobrevivía. Una noche fría nos fuimos a platicar en la planta alta del kiosco, recuerdo aquel tremendo grito que rompió con el silencio de invierno. No dudamos y desde la planta alta nos asomamos abajo para saber qué había ocurrido. Como estampidas salían gatos negros de las escaleras subterráneas corriendo alterrados, nunca había visto esa cantidad de gatos juntos. Corrían hacia ningún lado haciendo tremendo alboroto. El olor pestilente y espeso me hizo voltear de nuevo hacia el fondo oscuro de las escaleras, y ahí estaba la vieja loca con una de sus bolsas vacías. Nunca la vi moverse tan rápido, parecía asustada y subía las escaleras con torpeza. Un gato pasó entre sus pies, ella lo trató de agarrar pero era demasiado lenta y el frío le había entumecido el cuerpo. La vieja gritaba con gestos de locura y tristeza, eran chillidos cortos y forzados, como si le doliera algo o estuviese enfermo. El último gato desafortunado pasó cerca de ella, lo tomó por la cola y el gato emitió un chillido espantoso. La vieja lo levantó y colgaba como péndulo, lo miró detenidamente y le susurró algo creo que su nombre. A pesar del esfuerzo del gato por huir, lo metió en la bolsa y la cerró. El gato brincaba dentro de la bolsa y chillaba. La vieja lentamente se perdió en la oscuridad de las escaleras subterráneas. Pasaron los días y la anécdota la platicábamos constantemente entre nosotros tratando de buscar una explicación. Escribí una canción sobre ello, Catching Bugs, que ya no recuerdo. Entramos a la preparatoria, tuvimos novias y la banda se disolvió, pocas veces nos veíamos, duramos años sin vernos. Un día me hablaron invitándome a platicar, nos juntamos esa noche en el kiosco, como en los viejos tiempos, solo que ahora con una botella de whisky y algunas cervezas. Después de unos chistes y un par de tragos, quise ir a orinar pero el alumbrado del parque no era favorable, así que fui abajo del kiosco. Estaba bajando las escaleras con una cerveza en mano y bajándome la bragueta, cuando recordé aquella noche que preferiría haber olvidado. Me dije a mí mismo cobarde y bajé hasta el fondo. Miré el interior pero no apreciaba nada más que basura y un charco inmenso de agua negra, así que empecé a orinar. Un amigo gritó, riéndose. Escribe mi nombre. Me reí con él y contesté. Lo haré pero sin manos. Me dejó de mirar, el gato iba despacio y parpadeaba lento, hipnotizante. Escuché un ruido de movimiento dentro del kiosco, volteé para saber si era uno de mis amigos, pero estaban arriba tomando y platicando. Para mi sorpresa, el gato no estaba en la escalera. Seguramente el ruido lo espantó y corrió, yo me quedé impactado por el ruido. Me preguntaba qué era y no veía nada, todo era basura y un charco de agua negra con un retoque de amarillo. En la oscuridad algo se movió, algo que ya estaba ahí y no vi antes, era aparatoso y se movía lento. De inmediato pensé que era la vieja. No te mentiré, compañero lector, en ese momento sentí miedo, miedo como nunca había sentido. Me paralicé y no podía gritar, respiraba lento para no hacer ruido y mis latidos eran fuertes y rápidos. La sombra era cada vez más visible, hasta que alcancé a distinguir esas bolsas rojas que ella siempre cargaba, solo que ahora las arrastraba con más dificultad, y ambas bolsas se veían completamente llenas de bultos. Cada vez que se movía arrastraba la bolsa entre el charco, y pude ver cómo su vestido estaba mojado y, a pesar del frío, no temblaba. De una bolsa colgaba un listón peludo y negro que no alcancé a distinguir muy bien, y estaba preparado para salir de ahí rápidamente sin hacer ruido. El listón negro y peludo se agitó rápidamente, se escuchó un chillido extraño y con él un montón de chillidos de gatos en efecto mariposa provenientes de la bolsa. La bolsa se agitó con tremenda fuerza, lo que provocó que la vieja se detuviera. Me dio tanto pavor que me fue imposible moverme. La vieja giró su cabeza y la vi por primera vez al rostro, era muy anciana, con nariz afilada y sus ojos eran completamente negros pero brillantes. Estaba muy sucia y descuidada, pero lo impactante fueron sus ojos, pues a pesar de no tener pupilas, sentía su mirada incrustada en mí. Se notaba asustada y triste. La adrenalina en mi sangre fluía y me hizo correr como nunca, haciendo tremendo alboroto. No recuerdo muy bien, pero mis amigos me comentan que estaba llorando, temblando, que me salpiqué un poco en el pantalón lo que fue motivo de burla por parte de mis compañeros, pero me veían tan asustado que no se lo tomaron a juego. Me preguntaron que había pasado y les comenté que la vieja estaba abajo y sus ojos eran completamente negros. Un amigo dio un paso atrás, y me preguntó, ¿la vieja de los gatos? Contesté, sí, ella, está aquí mismo y sus ojos, sus ojos. Mi amigo me interrumpió, tartamudeando. No, no es posible, es una broma. Esa vieja murió hace unos días. Un montón de patrullas de policías rodearon el parque. Era muy famosa en la colonia y todos los vecinos se enteraron. Esa noche no dormí. Mis compañeros y yo decidimos nunca más tocar esa canción, ni hablar de lo ocurrido. Desde entonces nunca hemos regresado al kiosco, y cada vez que veo un gato negro, veo en sus ojos algo brillante, como aquellos ojos negros que nunca olvidaré, esos ojos que se incrustaron en mis sueños de por vida. Un artista, que solía pintar cuadros de gatos. Siempre gatos. Era muy admirado hasta que la psicosis empezó a carcomerle el cerebro. Este hombre, nacido a principios del siglo XX se llamaba Louis Wine, a los 20 años empezó a pintar sus primeros cuadros, donde mezclaba siempre un estilo sentimental y realista. Muy gatuno en sus obras, cautivó a los londinenses con sus obras de arte. Prueba de su aceptación artística se vio reflejada en el uso de sus obras para las tapas de albunes, tarjetas postales, cuadros de casa, etc. La mayor parte de su vida vivió en reclusión con sus tres solteronas hermanas y 17 gatos. Siempre gatos. A sus 57 años, la psicosis empezó a atormentarlo. Se sentía acosado por los gatos, era como si los gatos le pudieran leer la mente y controlaran a sus hermanas para dañarlo, se volvió hostil y sus emociones podían verse reflejadas en su arte. Sus retratos se hicieron amenazantes. Cada vez sus gatos se hicieron más hostiles y amenazantes. Siempre gatos. Wine pasó luego, sus últimos años de vida en distintos hospitales psiquiátricos. Internado por sus preocupadas hermanas, quienes ya sufrían los ataques de Wine. Los gatos me leen la mente y las controlan a ellas. Ellas me quieren lejos, los gatos me quieren lejos. Me quieren en el más allá. Lucía perturbado, siempre sentía como que alguien lo persiguía, eran los gatos. Ellos me quieren muerto. En consecuencia de sus cosis los gatos dibujados eran cada vez más hostiles, eran sus perseguidores, esos gatos. Siempre gatos. Cada vez con un mirada hostil más pronunciada, más evidente. Está en un mundo amenazador. Le amenzan los gatos. Luego empieza a fragmentar a los gatos de sus retratos. Cada vez son más fantasmagóricos. Pueden cruzar paredes, pueden flotar, pero no me atraparán, no lo harán more. Finalmente sus cuadros pierden el sentido total. Siempre gatos. Solo mantenían su diseño barroco infinitamente detallado. Sin embargo los gatos se convirtieron en seres más abstratos por no decir demoníacos. El gato de la izquierda, fue pintado durante su etapa inicial como artista. Se diferencian sobre todo los ojos alarmado. La piel puntiaguda también era normal. Era cuando aún no le amenzaban los gatos. En el siguiente retrato, el gato es muy amenzador. Predomina un rojo sangriento. Sobre todo en los ojos. Siempre gatos. Siempre gatos. Gatos endemoniados. Una muestra de sus cosis progresiva. En el último retrato durante las últimas etapas de la psicosis de Wayne. Los gatos son demasiado abstractos, son más diabólicos y el estilo usado al inicio es dejado de lado. Solo mantiene a los gatos. Siempre gatos. Solo usa estilos obsesivos, en un esfuerzo sobrehumano de mantener su mente ordenada y sin paranoias. Malditos gatos, sé que están allí, pero no evitarán que exprese mi arte. Nunca. Siempre. Gatos. Primero que nada esta historia me la contó a mí un maestro que tuve en la secundaria, le creo porque era una persona seria y porque además el lugar donde vivíamos es una zona muy enigmática y de muchos misterios. Resulta que dice que cuando era joven más o menos unos 23 años tenía un gran amigo al que le gustaba mucho ir a fiestas y andar con las chicas, una noche fueron juntos a una fiesta pero mi maestro que se llama Salomón se tenía que ir temprano y su amigo aún no se quería ir, entonces dijo que lo dejaba en la fiesta, ya como a eso de las 2 de la mañana su amigo se retiró de la fiesta y empezó a caminar para tomar un taxi, cerca de ahí había un puentecito y luego del puente había unas bancas como de un parque, el caso es que el tipo vio a una mujer sentada en una de las bancas, tenía un vestido blanco con adornos rojos su cabello era largo, y traía un abanico, entonces se dirigió hacia ella para hacerle plática, cuando la chica se levantó y empezó a caminar dándole la espalda, y el mujeriego se fue siguiéndola, dice que recuerda que camino como 5 minutos detrás de ella y que cuando reaccionó estaba en la entrada del panteón del pueblo, dice que cuando vio que la chica entró al panteón le grito y le dijo oye como te llamas, en eso dice que la chica volteó y cual fue su sorpresa que sus ojos eran como 2 faros de un coche, y en eso cayó desmayado el tipo, cuando despertó estaba en un jacal, como una cabañita sucia y mal hecha, ahí había una viejita que le estaba sirviendo un té, era una señora pepenadora que le dijo que lo había encontrado cerca del basurero con los ojos abiertos, dijo que sentía que le ardían muchos los ojos, entonces como pudo la viejita lo ayudó a contactar a su familia, regreso a su casa, ya habían pasado como 6 meses, pero cada vez que él cerraba los ojos veía los de la mujer que lo hipnotizó, como su situación fue empeorándolo internaron en un sanatorio en Xalapa, y desde ahí en lo poco que se ha recuperado ha contado por partes lo que le pasó, su amigo, mi maestro dice que investigó y descubrió que dicen que esa mujer se aparece a los hombres porque su novio un día por celos la mató y de los golpes que le dio, prácticamente le sacó los dos ojos. Son las 3.00 de la mañana y tus amigos y tú estaban festejando a Joe Wayne. Has visto tus películas de terror favoritas, contado tus historias de terror favoritas, y hasta intentaste el viejo truco de Verónica en tu espejo. Luego de que tus amigos se fueran, te estiras y bostezas, decidiendo que es hora de ir a la cama, así que vas directamente a tu cuarto para dormir. Después de un rato, valga la redundancia, te das cuenta de que no te puedes sacar las imágenes de los monstruos ficticios que recién viste en tu televisor. Me voy a odiar por esto en la mañana, dices con voz alta mientras prendes tu lámpara, sabiendo que cuando eras niño una luz de noche te ayudaba a dormir. A minutos de dormir, estás acurrucado y confortado debajo de tus tibias sábanas, mientras tus ojos se cierran lentamente, inundando tu mente con placenteros pensamientos. Eso es, al menos hasta que detectes algo moviéndose frente a la lámpara, creando una sombra frente a ti. Parpadeas, mientras empiezas a dirigir la vista hacia la lámpara, una mano en descomposición te toma por el hombro y una voz dice Gracias por encender las luces, tenía problemas para encontrarte en la oscuridad. Era una noche de verano. A él le gustaba caminar por las noches a la luz de la luna, bajo el manto de las estrellas. Llevaba tres días en aquella isla, en compañía de su esposa. Una luna de miel que no estaba siendo como cuentan en los cuentos de hadas. En el tiempo que llevaban juntos, habían discutido más que en toda la vida de novios. John se preguntaba por qué su mujer no mostró su verdadera cara hasta el día después de su boda. Era como si ya no tuviera con qué contentarle. Como si ya no importara que él fuera feliz porque ya lo tenía pegado para toda la vida. Ella quería ir a la playa de la película de Di Caprio. Allí cumpliría sus sueños, la luna de miel más bonita que podía imaginar. La primera noche fue, ciertamente, maravillosa. Pero al día siguiente, después de caminar durante dos horas, viendo el increíble paisaje de aquella isla, se dieron cuenta de que se había terminado su ruta turística y tan solo llevaban un día allí. Uno de la semana planeada. Eso en principio lo tomaron para hacer bromas entre ellos. Que si ahora damos otra vuelta, que si todavía no conocían a ese cangrejo. Pero a la hora de comer ella estaba aburrida y él, posiblemente estaba agotado de la noche anterior por lo que no tenía muchas ganas de hablar. En apenas media hora de comida el matrimonio maravilloso que habían creado se había convertido en un volcán a punto de explotar. Las preguntas que siempre se hacen como chistes y que normalmente hacen reír, a John le llovieron sin previo aviso. Cariño, ¿en qué piensas? ¿Por qué estás tan callado? ¿Por qué no quieres decírmelo? ¿Es que te arrepientes de la boda? ¿No te gusta este sitio? Y John negaba todo, al principio sin darle importancia, después preocupado porque ella parecía estar acelerándose con sus propias dudas. Y encima era terriblemente desquiciante porque contestara lo que contestara, ella entendía solo lo contrario. Cariño, solo estoy cansado por lo de anoche. John miró a la luna, recordando las consecuencias de aquella sencilla respuesta. Una inocente y sincera respuesta que solo dejaba claro que había dormido poco por una de las noches más bonitas de su vida y estaba cansado. La respuesta de Jessica a su frase fue tan sorprendente como incontestable es que te cansa estar conmigo. No pudo contestar porque no sabía ya lo que era juicioso o lo que era sincero. Además su agotamiento y sueño eran tan grandes que apenas tuvo tiempo de reaccionar a la reacción de su mujer. Desde ese momento no podía hablar con ella. Cada vez que se dirigían la palabra, discutían. Ella sacaba punta a todo. No sabía si lo que no soportaba era el no tener a dónde ir, o si simplemente horrorizaba la idea de pasar la vida a su lado. A lo mejor imaginó, en su fantasía de adolescente, que en la playa de Di Caprío no tendría tiempo de aburrirse porque podían hacer mil cosas. Aunque una vez allí, era difícil imaginar algo que no fuera voley o fútbol de playa, bañarse, tomar el sol, ir al chiringuito, ir al hotel. Disfrutar de la compañía. Pero ni a ella le gustaba el voley, ni el fútbol, ni podía tomar el sol porque se quemaba enseguida ni le gustaba estar todo el día en el chiringuito y más si ya había estado antes. Oyó pasos, eran de un muchacho, vestido con un bañador de media pierna que parecía dirigirse con prisa a la playa, como si hubiera quedado con alguien. Pasó a su lado como una centella ya que su paso era sereno y el del muchacho era puro nervio. Harto del descubrimiento de que no soportaba a su mujer en ese estado de histeria, y que ella tampoco le soportaba a él, se había ido de la habitación y salió a dar un paseo entre las palmeras. Decidió estar lejos de ella hasta el amanecer. A ver si le echaba de menos o decidía liarse con otra. Creyó que su vida estaba acabada, que se había casado con alguien que no conocía. Pensó que sería muy triste volver y decirles a todos que no soportaba la mera presencia de su esposa. Mientras pensaba en eso, oyó como un peso muerto caía a pocos metros de él. Vio por la luz plateada de la luna que era una persona. Había algo sobre el muchacho que acababa de caer, algo negro, salvaje, desgarraba su cuerpo muerto. Pero no tan muerto como para no emitir un gemido de indescriptible dolor, en un sonido encharcado en su propia sangre. John se quedó paralizado por el pánico. No podía ni respirar. Hacía un momento le había adelantado un muchacho. Y ahora estaba a 10 metros de él. Muerto. Y la cosa que lo había atacado estaba allí. Posiblemente saltaría sobre él en cuanto respirara. Solo separaban a John de la criatura unos escasos 10 metros. Por mucho que corriera, ese animal tendría clavadas sus fauces en su cuello antes de que nadie oyera sus gritos, igual que aquel pobre muchacho. El animal levantó la cabeza y olfateó. John creyó que se asfixiaría por no respirar ya que cualquier ruido que hiciera podía suponer la muerte. El animal se movió hacia delante y de un salto se perdió entre la vegetación, en dirección a la playa. Su velocidad y movimientos lo hacían tan escurridizo como un fantasma, y su color negro impedía que se pudiera saber qué animal era. Podía ser un perro o un puma. Podía ser cualquier cosa que se moviera a cuatro patas. Libre de su parálisis, John encendió su linterna y alumbró el cadáver del chico. Como temía, estaba destrozado. No pudo distinguir su cabeza entre tanta sangre. Sintió ganas de vomitar. Quiso huir, correr hacia el hotel, pero las sombras eran tan terriblemente acechantes que necesitaba asegurarse de que ese animal ya no estaba allí. Enfocó su linterna a las sombras cercanas y no vio nada. Entonces dio media vuelta y corrió. Sus piernas movían como si nunca antes hubiera corrido. Sintió que en cualquier momento se torcería el tobillo, que no corría lo suficiente, corrió y corrió, sintiendo que su corazón amenazaba con estallar en su pecho. Llegar a las puertas del hotel le llevaría al menos cinco minutos, cinco eternos minutos corriendo entre aquellas sombras. Unas sombras que podían esconder su inminente muerte. Sus pies sufrían cada pierrita que pisaban y más de una vez estuvo a punto de caer de cara contra el suelo. Decidió hacer caminata de diarios y sobrevivía a aquella noche. Sus pulmones ardían, su corazón parecía latir en el límite, su cabeza solo veía cabezas oscuras con dientes enormes entre las sombras de los helechos y plantas. Enfocaba con la linterna donde creía ver una cabeza. Entonces pisó una piedra grande y su tobillo cedió. Sus rodillas se incrustaron en aquel suelo pedregoso y sintió que su piel se cortaba. Cayó de bruces y no fue capaz de moverse durante unos segundos. Estaba muerto de cansancio. Había corrido demasiado. Se dio cuenta de que no podía recorrer 4 kilómetros como si corrieron los 100 metros llanos. Se preguntó si estaba lo suficientemente lejos del animal como para estar a salvo. Se obligó a levantarse y continuar corriendo con las pocas fuerzas que le quedaban. No deseaba seguir envuelto en aquella oscuridad. Además su linterna se había roto en su caída, no podría alumbrar el suelo para evitar las piedras. Tendría que continuar mucho más despacio. Entonces escuchó un rápido y letal trote tras él. Era sin duda la criatura, que corría como una exhalación hacia su dirección. Se levantó, le dolían las rodillas, que las tenía completamente cubiertas de sangre. El pánico volvió a poseerle, pero esta vez en forma de fuerzas inhumadas. Corrió de nuevo con más fuerzas que antes, voló sobre sus pies, corrió cuanto pudo a pesar de creer que en el mismo momento en que dejara de hacerlo, moriría por los dientes de aquel animal o porque su corazón no resistiría tal esfuerzo. Al correr, dejó de escuchar el trote, pero eso no le tranquilizaba ya que solo era porque sus monedas de los bolsillos, su cadena del cuello, el tejido de su camisa y pantalones y sus pies aplastando el suelo eran demasiado ruidosos como para permitir seguir escuchando la procedencia de la amenaza. Sus piernas empezaron a flaquear, sus fuerzas se agotaban. No podía correr mucho más. Los pulmones le ardían tanto que creyó que estaba a punto de escupir sangre. Entonces, al detenerse, se dio cuenta de que nadie le seguía. Miró hacia atrás lo que vio le dejó paralizado. Una enorme sombra de poco más de un metro de alto y tan robusto como un puma estaba plantado frente a él, mirándole fijamente. No se atrevió a moverse ya que su repentina parálisis parecía haberse contagiado a la temible criatura. En el momento en que dejó de respirar, el animal se había detenido. No podía ver más que su contorno ya que era negro como la noche y su pelaje no reflejaba la luz de la luna. Sus ojos brillaban pero no podía verlos. Eran como los ojos de los gatos, que parecen reflejar luces tan lejanas que ni siquiera sabía de dónde venían. Su cuerpo estaba agotado hasta el límite, no pudo resistir mucho tiempo sin respirar. Estaba a punto de desmayarse. Sus pulmones se llenaron de aire y sus ojos no se separaron de aquellas terribles pupilas reflectantes. El animal pareció recobrar la vida al sentir su agitada respiración. Caminó hacia él, acechante, olfateando. John supo que nunca lo despistaría porque las heridas de las rodillas lo atraerían. John rezó en silencio. Lanzó una plegaria, suplicando que se le permitiera volver a ver a su mujer y pedirle perdón por su comportamiento en esos días. Lo único que pensó en aquel momento fue en lo mucho que sufriría ella cuando le comunicaran al día siguiente que su marido había sido devorado por una fiera salvaje. El animal rugió. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo distinguir poco a poco la silueta de un enorme tigre. Un tigre negro. Jamás había oído hablar de tigres negros. Pero aquel evidenciaba que debían existir. Aunque poco a poco se fue percatando de que no era realmente negro, sino que su pelaje a la escasa luz de la luna se veía así. Pero debía ser marrón oscuro y por esa razón costaba trabajo distinguir su silueta en la noche. El tigre seguía olfateándole. Parecía preguntarse por qué su presa no seguía corriendo. Parecía que intentaba asustarle para atacarle en plena carrera. Era como si no le divirtiera matar a un hombre que le estaba viendo. Los animales no cazan por diversión, susurró apenas sin voz. ¿Por qué cazas tú? Ya comiste antes. No necesitas más comida. No esperaba que el tigre le entendiera, le temblaba la voz. De hecho solo logró que se le acercara más. Le orisqueaba. Debía estar degustando el olor a miedo ya que si ese sentimiento realmente podía ser olido por los animales, él estaría soltando cataratas de ese olor. Un disparo rompió el silencio y el tigre se asustó. Durante un instante hubo un fogonazo a poca distancia y pudo ver el verdadero color y tamaño del animal. Era un tigre normal, enorme. Tenía la piel con manchas marrones, amarillas y blancas. Aquel disparo asustó al animal y se perdió entre las sombras negras de los helechos. Oh cielos. Dijo alguien a su espalda, ¿estás bien? John se volvió y vio a un hombre de unos 40 años con un rifle de caza en las manos. ¿Qué demonios hace fuera del hotel por la noche? Le espetó el individuo. Lárguese, corra todo lo que pueda. ¿Puede dejarme un arma? ¿Quiere cazar un tigre con un machete? Se burló el cazador. ¿Cómo es que hay un tigre? Amigo, esto no es un parque de diversiones, es una isla en medio del Caribe y lo que tiene a su alrededor es la jungla. Deberían haberle prohibido salir, pero supongo que a la gente del hotel no le interesa demasiado que la gente se muera ahí fuera. Así pueden quedarse con todo su dinero. No me entretenga más, ese tigre ronda el hotel demasiado cerca, hay que matarlo o asegurar que se aleje. El hombre se alejó pero de pronto el tigre salió de un arbusto cercano y le cayó encima clavándose las garras en el pecho y destrozándole el cuello con violentos mordiscos. Los gritos desgarradores avivaron las piernas de John, que corrió cuanto pudo alejándose de aquella terrible escena. Su paso fue ligero, pero no tenía fondo para correr tanta distancia. Y además sus heridas de las rodillas empezaban a secarse y le escocían desagradablemente. Recordó lo poco que tardó la bestia en terminar con el otro y supo que no podía dejar de correr si quería llegar de una pieza. En apenas 10 minutos llegaría a la puerta del hotel. Unos minutos en la vida rutinaría que ahora eran una agonía interminable. En el primero comenzó a escuchar las pisadas sordas de la bestia siguiéndolo en la lejanía. En el segundo se acercaba a él tan deprisa que no creyó que llegaría al tercero. Apretó el paso y finalmente sus piernas dijeron basta. Cayó rodando, exhausto. Su respiración era agitada y los pulmones le ardían, iba a morir y no tendría fuerzas ni para ahuyentar una mosca. Jennifer, siento no haberme quedado contigo. El tigre llegó a su lado y le rodeó lentamente con pasos medidos, sin perderle el ojo de encima. John cerró los ojos a pesar de que la oscuridad era impenetrable. No quería que Gen le viera destrozado y con los ojos abiertos. En ese momento solo podía pensar en ella y lo mucho que lamentaba haber discutido tan fuerte en su luna de miel. El animal le olisqueó y levantó las orejas. Algo más le había distraído. Una voz lejana. ¿Estaba salvado? El tigre caminó hacia el hotel a medida que la voz se acercaba. Era la voz de una mujer. De pronto entendió lo que gritaba. John. ¿Era Jennifer, dónde estás? Su tono de voz era inconfundible, estaba preocupada, debió preguntar por él en recepción y le tuvieron que decir que era peligroso salir de noche como él lo había hecho. Seguramente le aconsejaron que no saliera o pudo ser que ella misma enviara al cazador. Había salido a buscarle al ver que este no regresaba. El animal corrió hacia ella y John soltó un gemido de impotencia. No, no, bestia, vuelve aquí, no has acabado conmigo, exclamó lo más fuerte que pudo. Lo siguiente que escuchó fue el desgarrador grito de Jennifer y el sonido de la bestia destrozándola. Bueno amigos esto fue todo. Si lo sé, esperaron todo esto, pero ya saben se me están acabando las creepypascas y las ideas, aparte estuve en tiempo de exámenes, me fue bien, pero estuve haciendo cosas diferentes como flojear, pero creo que fue suficiente xd. Les quiero decir que estoy empezando a hacer más sagas que espero que les guste y el primer episodio de la saga que les menciono, y lo dejaré con todo el humor negro que pueda jeje. Espero que les haya gustado, ya saben si les gustó el vídeo, así que nos vemos en la siguiente, adiós, dos puntos paréntesis jeje.